Hola de nuevo a todos soy canina rafin bienvenidos a todo vapor hoy volvemos con la churrería de smog esta marca que saca dispositivos como eso como churros hoy os voy a pedir un poquito de paciencia si no os gusta mucho esta marca que seca mucho de vosotros no lo hace os pido que os quedéis un poquito porque al menos hoy tenemos algo un poco distinto además sé que es una marca que no es de las favoritas de muchas personas sé que sacan muchos productos que prácticamente no pasa una semana sin que tengan algo nuevo y pueden ser un poquito pesados también ha habido algunos modelos del pasado que han dado un poco de problemas y con este modelo en concreto cuando me llegó me gustó bastante y he intentado darle un poquito más uso de lo habitual ha sido un mod que utilizado muchísimo le dado un uso bastante intensivo en busca de algún tipo de problema intentar entender un poquito más porque la gente tiene tanto odio a esta marca hoy vamos a ver uno de sus últimos kits hablamos del rx kit el kit se compone de un claromizador de la serie tfv esto no es novedad y de un mod de doble batería que tampoco lo es pero en este caso han simplificado muchísimo su funcionamiento y se trata de un mod algo distinto a lo que vemos siempre en el smog y además también en otras marcas además con un tamaño muy muy reducido así que os invito a que os quedéis un poquito y lo veamos en detalle venga vamos a la mesa bueno pues esta es la presentación en la que nos llega este nuevo kit de smog compuesto por el mod rx y el claromizador tfv mini v2 la presentación es muy similar a la de siempre en los productos de smog vamos al interior y lo primero que nos encontramos por supuesto es nuestro mod que lo veremos ahora en breve una bolsita de secante en la parte inferior la papelería habitual con el certificado de calidad panfleto del estado de las baterías esto siempre es agradecer recordar que siempre incluso en electrónicos tenéis que tener las baterías con sobre todo las envueltas en perfectas condiciones además de ser una batería apropiada con suficiente tasa de descarga un manual de usuario y más abajo nuestro claromizador que viene a juego con el color del mod también lo veremos ahora nos viene una resistencia extra una bolsita con tóricas de recambio para el claromizador y el omnipresente cable usb micro usb bueno pues vamos a echar un vistazo muy muy rápido a este claromizador ya que no es nada que no hayamos visto ya en el pasado en otros productos de smog y empezamos como siempre por la parte de arriba donde encontramos este nuevo sistema que ha puesto smog en alguno de sus claromizadores que como vemos lleva una funda de plástico sobre una parte saliente de la tapa con un par de tóricas ya lo critiqué en su día la primera vez que lo encontré en un producto de smog ya que no nos permite intercambiar los drips por otro 810 de nuestra elección la apertura de la tapa con este pulsador de aquí que de seguridad para que no se abra accidentalmente y abriendo un agujero de rellenado muy amplio y una chimera también muy muy ancha que ya nos deja entrever que este claromizador está diseñado para grandes producciones de vapor aquí arriba tenemos el sello para que no se nos salga el líquido se cierra igualmente presionando hacia el lado este la zona del pirex un pirex que es pequeño no es de esto que hacen burbuja y a mí tampoco me ha venido uno extra en la parte inferior la entrada de aire regulable con tope en ambos lados muy amplia y por triplicado y por la parte inferior los marcajes habituales el pin también sobresale bastante por lo que si lo queréis utilizar en modo de tipo híbrido su utilización será bastante segura para la apertura como siempre desenroscando y ya no se nos viene la base con lo que es la resistencia ahí estáis viendo que viene una resistencia de malla con un caudal muy muy grande ahí os pongo un plano un poquito más cercano del interior de estas dos resistencias como veis una single de malla y una dual con esa malla rara que ha sacado en moc que tampoco he tenido muy buenas experiencias en el pasado me está yendo mejor con esta de malla digamos estándar y no este nuevo modelo que se ha sacado en moc de la manga esta de aquí está del caño más ancho la de la subida mayor en la a1 y viene para una potencia de entre 90 y 140 vatios y una resistencia de 0.17 ohmio la otra se llama a2 y viene para una potencia de 70 a 120 vatios y una resistencia de 0.2 por mis gustos yo utilizaría esta pero como ya os digo ya las he probado en el pasado y no dan todo el sabor que a mí me gusta vamos a utilizar hoy esta de malla aunque sea para una potencia superior a la que a mí me gusta vapear y una cosa bastante curiosa que trae este tanque es que como veis el tanque interiormente es muy muy grueso por la parte de arriba y abajo es un poco más fino pero luego por la parte intermedia como veis se ensancha un montón imagino que para reducir la capacidad hacia la medida legal de 2 mililitros que nos impone la tpd así que un detalle curioso y a lo mejor no tiene muchos pires de este estilo y es por lo que solo viene uno incluido en este kit como siempre recordar que hay que añadir unas gotitas de líquido a cualquier resistencia nueva antes de cerrar para que ya se vaya saturando y evitar que se queme en la primera pulsación así que vamos a poner una gotita por aquí y una vez montado ya de nuevo el tanque rellenamos 2 mililitros en este formato tpd y hoy vamos a utilizar este supreme de kv shop del amigo isidro muchas gracias por enviarlo un líquido que me gusta mucho sobre todo en este tipo de claromizadores 2 mililitros de capacidad como os digo cerramos lo dejamos ahí para que se sature bien antes de empezar a probarlo y vamos a ver el modo y vamos ya a pasar a ver este mod este rx de smog que sobre el papel es más de lo mismo electrónico de dos baterías pero que me ha gustado mucho el planteamiento que le han dado un planteamiento de funcionamiento muy muy simplificado y con un formato muy muy pequeño vamos a ver primero un peso y dimensiones hoy parece que el calibre digital está dando algún problema así que vamos a recurrir al de toda la vida que es el que no falla y en cuanto a la altura 177 milímetros de altura una anchura de 44 milímetros y una profundidad de 27 y en cuanto al peso un mod de peso medio en el entorno de los 120 gramos bueno pues vamos a ver ya en detalle este rx de smog un mod que como os digo he utilizado muchísimo así que cualquier desperfecto que veáis en el acabado es por la utilización que le he dado vamos a empezar por la parte superior donde vemos que es totalmente plano el cabezal también viene totalmente enrasado con la parte superior del mod cuatro tornillos de sujeción ahí arriba un cabezal que podría ser de más diámetro me gustan los cabezales que tengan mayor plataforma y un polo que no me ha dado ningún tipo de problema un polo bastante firme con buen recorrido viendo los laterales vemos que tanto aquí como aquí en esta terminación en azul hay otros hay otros colores disponibles en los que estos paneles laterales vienen en otros colores en este azul viene como en un color cromado esto es metal esto es metálico ahí lo podéis escuchar se trata de una placa metálica y en el pulsador normal de smog de pulsación lateral muy cómodo para disparar de esta manera por la parte trasera muy simple no nos trae ese panal de abeja típico que suelen traer los productos de smog aquí nos viene el nombre rx en la parte delantera encontraremos la zona de pantalla controles de subir y bajar y el puerto micro usb y por la parte inferior la tapa de batería una etapa normal de estas que se desliza así lateralmente simplemente deslizamos y abrimos viene marcado ahí al fondo como veis la polaridad de la batería al igual que en la etapa nos viene marcado también la polaridad y la batería ahí ve en esta parte de la etapa quiero destacar una cosa quiero que os fijéis en primera instancia lo delgada que es esta etapa es un modo en el que se han centrado mucho 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 en disminuir el tamaño al máximo se trata de un modo muy muy pequeño esto hace que esta etapa tan finita y el haber querido comprimir tanto el espacio las baterías entren demasiado apretadas para mi gusto ahí como veis positivo para adentro positivo para afuera y ahora para cerrar aquí hay que hacer bastante presión a ella se pone esto ahí se pone muy muy duro ella parece que hace tope y ese es el punto en el que tenemos que deslizar hacia adentro lo que ocurre es esto como veis la etapa no cierra del todo se queda un poco forzada hacia afuera creo que han pecado de exceso de quitar tamaño al mod y que quede esta parte de batería demasiado apretada deberían haber puesto un tetón que tenga un poquito más de recorrido o algo dentro para que absorbiera este exceso de tamaño de la batería porque el mod es demasiado pequeño así que eso lo tendremos en cuenta también en los puntos negativos en este mod como ya os comentaba antes el mod ha ido hacia la sencillez en la operación simplemente con cinco clics como siempre encendemos y apagamos el dispositivo una vez encendido en pantalla veremos esta serie de puntitos que ahora veremos para qué nivel de batería de la batería a y b por separado el dígito de potencia muy muy grande aquí en medio aquí tendremos la resistencia de nuestro atomizador el tiempo que ha durado la calada y el voltaje que está aplicando el atomizador para obtener la potencia deseada esto es todo lo que tiene el mod en pantalla una operación muy muy sencilla simplemente las opciones que nos da es presionando los dos botones a la vez un momentito que se me apaga la pantalla ahí presionando los dos botones a la vez como veis lo único que cambia es ese acento en el color de los dígitos no tiene nada más es la única opción que nos da este modo por supuesto los botones de subir y de bajar con los que subiremos y bajaremos potencia desde 6 vatios como veis hasta los 200 vatios tampoco la subida es demasiado rápida los he visto más rápido no hace esta selección pero bueno tampoco creo que haya gente que pase de los 200 a los 30 vatios muy frecuentemente y ya luego lo único que nos queda es ver cómo apagarlo por supuesto con cinco clics igual que encender como veis la operación es súper súper sencilla también veréis por aquí que la pantalla ya la tengo bastante arañada pero ya os digo que ha sido por el gran uso tan intensivo que le dado este mod en busca de problemas con pintura y demás que como veis tampoco los ha tenido los detalles de la pintura de más no están mal y le dado como digo un uso bastante fuerte a este mod nada más por aquí vamos a aprovechar para enroscar el atomizador como veis viene a juego con este mod y aquí ya veis una imagen de cómo queda este conjunto con su claromizador a juego y todo visto por aquí hoy ha sido muy rápido el modo macro un claromizador que ya hemos visto en otras ocasiones y un mod muy sencillito así que vamos para arriba y nos vemos un poquito las caras bueno pues ya estamos de nuevo por aquí arriba aunque no lo creáis si estoy aquí lo que pasa que montado esta resistencia que habéis visto en el modo macro y lo una auténtica barbaridad no es mi estilo de vapeo pero son las resistencias que mejor he visto que funcionan de este claromizador que os ha parecido este conjunto como he visto exteriormente no se trata además de lo que hemos visto siempre en esta y en otras marcas un modo de doble batería con potencia variable pero como habéis visto que han simplificado a la máxima expresión se trata únicamente de un mod de potencia variable esto a mí me encanta habrá gente que le gusta hacer uso de control de temperatura o de otras funciones o de otro tipo de funcionalidades como el bloqueo esto de varias pulsaciones menús y este tipo de cosas yo cuando como es para vapear y me gusta mucho que haya simplificado tanto y que simplemente subir bajar potencia y pistas como hemos visto nos da esa opción de cambiar un poco los colores de la pantalla y poco más no tenemos nada más un encendido y apagado y punto el claromizador no es más que otro claromizador más de las series tv de smog en este caso este mini v2 que como hemos visto tiene una capacidad de 2 mililitros que con esta potencia de 120 vatios que tengo puesta va a durar bastante poquito vamos a pasar a ver puntos a favor y en contra vamos a empezar primero por el claromizador con los puntos en contra vamos a empezar como ya hemos dicho por la parte superior donde han puesto este drip tipo funda en vez de un 810 normal que no nos permite elegir un 810 de nuestro gusto no obstante no me ha parecido incómodo y no es ni demasiado gordo ni demasiado fino se sitúa en un punto intermedio que puede ser más o menos del gusto de muchas personas en cuanto a la capacidad al menos en esta versión como hemos visto dos mililitros y con estas potencias como de esta resistencia que hemos colocado ahora dos mililitros va a durar un suspiro esto en unas cuantas escaladas vamos a tener que estar rellenando de nuevo no obstante el rellenado también ya pasamos a los puntos positivos es bastante cómodo como habéis visto un rellenado bastante rápido la entrada de aire con regulación bastante amplia y con tope en ambos lados y en general también las resistencias me han gustado bastante la otra me da un poco menos de sabor esa malla hexagonal que ha sacado el mod no me gusta mucho esta malla digamos estándar si va bastante bien en ese sentido el mod hace buen trabajo y consigue unos clarinizadores que dan un buen sabor las calidades generales del clarinizador están bastante bien además en cada kit viene a conjunto el color con el mod para que quede todo mejor estéticamente así que ya hemos visto así por encima un poco el clarinizador vamos a pasar a ver puntos en contra y a favor del mod con respecto a los puntos negativos del mod vamos a comenzar como siempre por la parte de arriba y destacar que el cabezal aunque no me ha dado ningún tipo de problema y la integración es muy muy buena como veis todo queda muy pegado nada me ha dado problemas de integración y todo me ha hecho conexión perfectamente siempre se agradece una plataforma de un poquito de mayor diámetro me gustan plataformas de 22 24 milímetros que hagan una conexión más sólida una base más firme de los atomizadores contra el mod otro punto negativo que quiero destacar es que es bastante filoso tiene unos filos bastante marcados por la parte inferior y superior la de arriba se nota menos pero sobre todo la de abajo al sostenerlo en mano es uno de esos mod que se notan que son un pelín incómodos y cuando lo tenemos en manos mucho rato se nos pueden clavar un poquito por estos filos tan exagerados que tiene por aquí por la parte inferior están demasiado en punta lo pueden haber redondeado un poquito y el principal punto negativo que quiero destacar es el tema que hemos dicho de la tapa de batería no sé si ahí lo veréis a ver si consigo que lo veáis un poquito pero está demasiado forzada para mi gusto es una etapa que yo no creo que vaya a durar mucho mucho tiempo porque la veo como digo muy muy forzada hacia afuera es un mod con el que han ido al tamaño lo más reducido posible vamos a pasar ya a los puntos positivos en cuanto al tamaño es muy 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 pequeño es un mod exageradamente pequeño ellos dicen que es el más pequeño del mundo yo no sé si es el más pequeño del mundo de dos baterías si os puedo decir que es un mod bastante bastante pequeño con un tamaño muy compacto pero creo que se han pasado un poquito se han pasado un poquito y deberían de haberle añadido a lo mejor dos milímetros más de altura para que estuviera dentro unos polos que fuera un poquito más con más recorrido para la batería la tapa hace tope en el fondo y ahí se presiona demasiado y queda demasiado forzada y aquí queda una rayita ahí si la podéis ver queda un poquito abierta y esta tapa no la auguro yo mucha mucha duración por lo demás en cuanto a los puntos positivos estéticamente no me parece feo me parece un mod que está bastante bien y sobre todo en este color así azul digamos navy que le llaman ellos los americanos y estas cosas y este con esta combinación con el cromado es un mod que me ha parecido bastante chulo hay otros otros acabados con otros colores que esta parte por ejemplo no son en cromado ya os habré puesto por ahí una fotito o lo haré ahora de los colores disponibles y en general un mod que me ha gustado bastante la pantalla se ve bastante bien la gestión de batería es buena y quiero destacar también como el principal punto positivo de este mod la sencillez del funcionamiento como os he dicho un mod que simplemente potencia variable no nos calentamos la cabeza con combinaciones de teclas ni con menú intrincado ni nada por el estilo colocamos un atomizador no nos hacen ni las preguntas estas típicas de nueva coil o vieja coil ni nada de eso conectamos no lee la resistencia ponemos potencia botón y a vapear me gusta que hay algunas marcas que estén yendo hacia la simplificación en cuanto a los mod electrónicos simplemente potencia variable eso es una cosa que me ha gustado mucho en cuanto a la electrónica como hemos dicho electrónica muy muy sencilla pero que en el resto de aspectos también funciona bastante bien la velocidad de respuesta ahí lo estáis escuchando es bastante rápido gestión de batería no me ha dado ningún tipo de problema nada que destacar sobre todo hacia negativo en este mod digamos que la gestión de batería en la normal una duración adecuada de las baterías respecto a las calidades de construcción estas cosas que es una de las cosas que yo he querido probar con este mod ya que hay tanta gente que lo critica no me ha dado mayor problema la pintura ni nada de eso como habéis visto es un mod que ya está bastante arañado bastante usado lo he estado maltratando mucho dentro de bolsa soltándolo en aquel en lo que las faldillas de la puerta del coche y ha ido dando golpes de un lado para otro y no he tenido problemas de pintura ni nada por el estilo así que creo que en cuanto a calidad exterior por lo menos del acabado no va peor que ningún otro mod de origen chino de su categoría así que en ese sentido en cuanto a durabilidad del acabado exterior vamos a dejar aparte el tema de la batería creo que no debe dar ningún problema adicional vamos a probarlo un poquito ya hemos dicho que lo tenemos con la resistencia más cañera 120 vatios no es mi estilo de vapor ni mucho menos pero vamos a dar un par de caladas bueno con esta coil tan gorda a ver si puedo terminar de grabar el vídeo con esta coil tan gorda la producción de vapor es brutal y el sabor es bueno esta resistencia de malla normal de smog como ya os comentaba antes da un sabor bastante bueno el smog en ese sentido no hace mal los claromizadores dan buen sabor estudiando la que ha super en este que fresquito y a esta potencia madre mía me ha dejado congelado la garganta en cuanto al tema del consumo le he dado unas cuantas caladillas y ya no sé si lo veréis está ya el tanque por la mitad y le he dado unas cinco o seis caladas no más es un tanque que hay que rellenar muy muy frecuentemente con esto únicamente dos mililitros de capacidad así que vamos a ir terminando ya el vídeo por hoy en general es un mod que me ha gustado mucho y creo que es una lástima que tenga este problema de la tapa creo que si lo hubieran dado como digo uno o dos milímetros más de recorrido para las baterías y esto no hubiera quedado así de forzado y la tapa hubiera ido digamos bien a su sitio sin que quedara forzada creo que sería un mod que yo recomendaría bastante pero creo que esta etapa no va a dar mucha duración así que en principio yo no recomendaría este mod aunque es una pena como os digo que me ha gustado mucho la simplicidad que tiene este mod me ha gustado incluso estéticamente la durabilidad del mod en general como os he dicho le daba muy maltrato y no me ha dado ningún tipo de problema y me encanta que sea tan sencillo encender apagar subir potencia y bajar en cuanto al concepto está muy muy bien muy pequeño no es demasiado pesado y el modo me ha gustado mucho que pena que por 1 o 2 milímetros este tema de la tapa que creo que es una cosa muy muy importante salga digamos este mod bastante perjudicado en cuanto a la recomendación no obstante como os digo también le he dado mucho uso y de momento a mí no me ha dado ningún problema pero no creo que esto vaya a durar demasiado así que nada más por el día de hoy por supuesto deciros que me lo ha enviado smog para revisar en el canal así que darle las gracias por enviarlo y poderlo compartir con todos vosotros y nada más por el día de hoy un saludo y nos vemos muy pronto la fuerza es strong en mi familia la fuerza es strong en mi familia